Vente hacia atrás. Vamos a ver el movimiento que tienes que hacer. Vas a llevar el hombro hacia la punta de tu nariz. Eso es. Y ahora lo contrario. Quiero que lleves el hombro hacia abajo y hacia atrás. Un poquitito más. Exacto. Otra vez el hombro hacia la punta de la nariz. Bien arriba, bien arriba el hombro. Eso es. Más completo. Y ahora hacia abajo y hacia atrás. Hacia abajo y hacia atrás. Más, más atrás, más atrás, más atrás el hombro. Quije, más atrás. Eso es. Otra vez. Vamos hacia la punta de la nariz. Bien arriba, bien arriba, bien arriba. Perfecto. Y ahora abajo y atrás. Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar a trabajar. Lleva el hombro hacia la puntita de la nariz. Tira, tira, tira de mí, tira, 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 tira. Hacia abajo y hacia atrás. Empuja, 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 más, 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 más. Más abajo, más atrás, más, 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 más. más, más y la última empuja hacia atrás hacia abajo más, 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 empuja, 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 eso es.